Estimados colegas, para mí es un honor y un placer presentarles el inicio de la segunda corte del postdoctorado internacional en didáctica de la investigación, postdoctorado que está siendo promovido y auspiciado por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación continua del verme. Cuando hablamos de didáctica de la investigación, nos estamos refiriendo a esa interrelación entre esos dos procesos, el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza de la investigación. Ahora, ¿en función de qué? ¿Por qué queremos explicarnos los procesos de enseñanza y aprendizaje de la investigación? Miren, básicamente en función de la formación de investigadores. La idea es la siguiente, tenemos, en Latinoamérica tenemos una deficiencia que es bastante importante y es que nuestro subdesarrollo económico e industrial tiene su base en el subdesarrollo científico. Nosotros, a diferencia de los países industrializados, tenemos muy escasa producción científica y tecnológica. Y a su vez, es escasez de producción científica y tecnológica se debe a la ausencia de vuelos investigados. ¿Qué quieren entonces con este seminario? Miren, no hay trabajo que queramos resolver todo el problema. Queremos dar inicio a un programa de trabajo, a un programa académico de investigación a corto y mediano plazo que se planteen estudiar cuáles son los procesos que explican la enseñanza y el aprendizaje de la investigación en función del diseño de procesos de formación de investigadores. Ahora, este fondo, doctorado, es posible que ustedes hayan oído hablar mucho acerca del programa de enseñanza y el aprendizaje de la investigación. Creo que hasta la expresión está brillada, pero quiero decirles que en este fondo doctorado hay algo totalmente diferente que lo hace excepcional y que lo hace, lo convierte en una actividad original. Es la siguiente. Primero, este fondo doctorado está fundamentado en una teoría de la investigación. Miren, no está fundamentado en los manuales de metodología de la investigación. El punto de partida es el siguiente. Miren, no existe nadie en este mundo que sepa más que todo lo demás acerca de cómo hay que investigar. No existe nadie en este mundo que se la sepa todas en materia de cómo se investiga y cuál es la mejor manera de investigar. La mejor manera de investigar las hipótesis acerca de cuáles pueden ser las mejores políticas de investigar nos provienen de un estudio teórico, de un estudio que busque el diseño de una teoría de los procesos de investigación. Cuando logremos explicarnos qué son los procesos de investigación, entonces podemos establecer la base de adecuación o las referencias para saber cuándo una investigación se justifica, se evalúa, se legitima, etc. Porque hay una segunda novena, una segunda característica que hace especial a este postdoctorado y es que, miren, el aprendizaje y la enseñanza de la investigación, miren, no la estamos fundamentando en responsabilidades del individuo que aprende o del individuo que está siendo formado. Estamos apuntando a algo que en general nadie apunta. Fíjense que cuando se habla de fallas en formación de investigadores o de fallas en enseñanza y aprendizaje de investigación suele achacarse de toda la responsabilidad al individuo que está siendo formado. Cuando en realidad más del 80% de los factores que inciden negativamente en la formación de investigadores, que inciden negativamente en la aprendizaje y la enseñanza de la investigación son factores, miren, institucionales, son factores organizacionales, tal y como, por ejemplo, pésimas culturas investigativas, pésimos climas organizacionales para investigar pésimas concepciones epistemológicas acerca de qué es la investigación. Cuando nuestras instituciones, cuando nuestras academias caen en esos errores tan garrafales, pues por supuesto que los procesos de formación de investigadores van a adoptar esas mismas fallas. Necesitamos averiguar dónde están las fallas institucionales y también, claro, averiguar dónde están las fallas de los individuos, pero sin olvidar ninguna de las más, ninguna de las más cosas. Porque hay una serie de, digamos, de características que hacen. De este punto, por otro lado, algo que estoy seguro que nos va a dejar satisfechos. Una vez que lleguemos al final, que hayamos cumplido con el objetivo planteado, que es el explicar los factores que constituyen los procesos de enseñanza y aprendizaje de la investigación. Es decir, los factores que constituyen la didáctica de la investigación. Espero que con esto tengamos una idea acerca de qué consiste este punto doctorado. Los invito cordialmente a participar en la total seguridad de que van a quedar satisfechos, de que van a sentir que le estarán dando a su carrera doctoral, le estarán dando un camino más que resulta realmente prometedor. Muchas gracias.